¿Qué tal banda? El vídeo de hoy va a ser de gorrita. ¡Vámonos! Un elemento básico que un corredor debe tener siempre debe ser una buena gorra o una visera. Este es mi guía para escoger una buena gorra de correr. Las gorras se han convertido en algo indispensable y aparte de protegernos contra el sol, son un elemento complementario a nuestro outfit. ¿Por qué es tan importante usar una gorra cuando corremos? En temperaturas altas, cuando el sol nos da plomo, lo primero en recibir los rayos del sol es nuestra cabeza. Y esto provoca que la sensación térmica suba considerablemente a nuestro cuerpo. No solo sirve para protegernos del sol, también nos ayuda a detenernos el pelo, de repente una lluvia ligera nos puede proteger de los ojos. Ahí les van mis tips para elegir una buena gorra. Tip número uno, tiene que ser transpirable y secar rápido, ya que si se moja con nuestro propio sudor o nos vaciamos agua en la cabeza cuando vamos corriendo, necesitamos que se mantenga ligera. Tip número dos, tiene que ser ventilada, la tela tiene que tener perforaciones o materiales que permitan que el aire fluya y nos sintamos frescos. Tip número tres, el ajuste. Hay las que tienen velcro que son las más comunes y hay algunas que tienen elásticos o ligas en la parte de atrás que son muy sencillas de ajustar. Hay que considerar que si vamos a pasar cinco o seis horas bajo el sol, ocupamos ir lo más cómodo posible. Y por último, y no menos importante, tiene que ser reflectiva. Es importante que cuando salimos de noche a correr, seamos visibles para los autos y una gorra reflectiva nos puede ayudar con eso. Ahí les va mi top 5 de las gorras para correr. En quinto lugar tenemos la Nike Aerovill, una gorra muy ligera, muy sencilla, con la visera así aguadita, como me gustan, para poderla doblar hacia arriba si queremos. Y aparte es mi gorra preferida para salir a entrenar en la noche, ya que está llena de detalles reflectivos. Esta gorra pesa apenas los 29 gramos. Seguimos con la Compre Sport Pro Racing, ultraligera para carreras de calle, seca rapidísimo y es muy cómoda. Esta es mi preferida en días de calor porque a la hora de que sudamos se seca rapidísimo y se siente muy fresca. Me encanta que tenga el bungee este aquí atrás, el elástico. Se ajusta muy sencillo y la verdad es que es comodísima. También la podemos doblar hacia arriba y se ve muy chula la verdad. Es la Compre Sport Pro Racing. En el número tres tenemos una de mis preferidas, la Nike Dry Fit Pro Trail. Esta es la versión del año pasado, me encantó. Es una gorra trucker con muy bonito diseño. Ahí tenemos los vivos, se ven bien fregones. Y la de este año, vean nomás. Ahí está. Está muy chida, combina muy bien con los colorways de los tenis de este año. Y esta parte reflectiva se ve bien fregón en la noche. Es una gorra muy cómoda, me encanta que tenga esta parte de aquí. Es muy absorbente, tiene como una banda que absorbe muy bien el sudor. Es de mis preferidas. Ya lo saben, en el trail, la Strucker Refan. Entonces, la Nike Dry Fit Pro Trail es una de las chidas. En el número dos tenemos de Boof, la Rumpack, una de mis gorras preferidas para competir. ¿Por qué? Porque vean nomás cómo se hace un paquetito chiquitito. Su nombre lo dice, Rumpack. Esta gorra me encanta para los ultras donde empiezo a correr de noche y necesito traer la lámpara. Simplemente me la ajusto arriba y la lámpara va muy bien enfrente sin que estorbe la visera, como en el caso de estas gorras que a la hora de que nos la ponemos la lámpara nos puede estorbar en el haz de luz. Es una de las gorras más cómodas que se van a encontrar, ya que está hecha como de licra y pesa por debajo de los 30 gramos. Y en primer lugar tengo la Boof 5 paneles, una gorra súper transpirable y ligera con muy buen ajuste. La visera es bastante grande, eso me encanta. Cuando voy a estar muchas horas bajo el sol, esta es mi preferida y de repente si llega a nublar es muy cómoda si nos la ponemos hacia atrás. Trae este elástico que ajusta muy bien ahí. Es súper transpirable, seca rapidísimo, es mi gorra preferida para competir y pesa cerca de 45 gramos. Algo que me encanta de la marca Boof es que luego sacan el Boof que hace match con la gorra, eso se ve bien fregón a la hora de que queremos un buen outfit. Y bueno, pues esta es mi gorra preferida para correr, esta edición la perdí alguna vez en Orizaba y la volví a conseguir y casi la tengo en una caja fuerte porque es mi gorra preferida, los colores están bien matones y solamente la sacan una vez al año, la edición está como de competencia, entonces hay que cuidarlas. Para este año este es el diseño de la de competencia, muy fregona también. Y bueno, ese fue mi top 5 de las gorras para correr, hay una mención especial que quiero hacer que es para las gorras Migo, son una marca mexicana, la verdad es que tienen diseños bien fregones, sobre todo los diseños están bien locos, vean nomás, este está bien chido y es una marca mexicana sobre todo eso, la verdad es que muy buena calidad, transpiran, son ligeras. Esta que es la de 5 paneles pesa 40 gramos, los diseños como les digo están bien fregones, échenle un ojo, aquí les dejo la liga abajo en la descripción del vídeo. Y por último no me podía faltar la Ultra Demente, la mejor gorra que hay es la Ultra Demente, es una gorra Troker con su transpiración, ahí está, miren nada más la transpirabilidad que tiene esta gorrita de aquí, tiene un diseño bien matón, vean nomás ahí la calaverita de Demente, con colores bien chidos y vean nomás el estilo, súper combinable, esta es una de las mejores gorras que hay y próximamente les voy a dejar la liga para adquirirla aquí en la descripción del vídeo. Tenemos pendiente la rifa de los 9000, no crean que se me ha olvidado, y las gorras de los 8000 ya van en camino, nomás que tuvimos ahí lenta la producción, pero ya van para allá. Y esta fue mi guía de cómo elegir una buena gorra para correr, espero que les haya gustado, no olviden déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, si les gustó lo que vieron compartan y nos vemos la que sigue. ¡Suscríbete al canal!